Creo que no merecías ni que te atienda el teléfono. Pero bueno, yo también tenía ganas de verte. ¿Me extrañaste? Sí. ¿Y qué extrañaste? Cuando estoy con vos yo puedo decir y hacer lo que quiero, lo que pienso, lo que siento de verdad. Extrañé como soy yo cuando estoy con vos. O sea que en realidad te extrañaste a vos mismo. No, no, no. Te extrañé a vos. Que cuando estoy con vos me siento un hombre completo, ¿entendés? Me podés agarrar tranquilo, ¿eh? No te preocupes que nadie te va a ver acá. No te pongas nervioso. No, no estoy nervioso, ¿eh? Bueno, parecería que tenés miedo. No tengo miedo ni nada. Estoy... Me estoy jugando a la vida acá. Vos querías que saliéramos, salimos, ¿o no? Sí, por eso. Pero si vas a estar así, paranoico, me parece que en hogar, para no poder decir... ¿Por qué no dejás que yo esté como estoy y listo, eh? ¿Vos tenías ganas de verme o no? ¡Juani! ¿Qué haces acá? Arreglada estás. ¡Ay! Gracias. Casi no te reconozco. ¿Qué hacías por el barrio? No, vine a comer con mis abuelos. ¡Ah! ¿Vos estás con tu...? Sergio, Juani. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno. Bueno. Un gusto verte. Estás muy linda, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Sí. Divino. ¿Quién es? Un amigo. ¿Un amigo? Ajá. Ajá. ¿Un amigo nada más o un garche tuyo? Es alguien con quien salía, sí. Ah. ¿Y por qué no se ven más? Es mi pasado. ¿Te parece que hablemos de esto? ¿Sirve? ¿Qué tiene? ¿Por qué no podemos hablar de eso? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué no se ven más? Me parece que te puede molestar si te lo digo. Te podés poner celoso. No sé. No. Por favor. Por favor. Por favor, Alejandro. Seas ridícula. Y así me voy a poner celoso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ven más? Porque se nos hacía muy difícil tener relaciones, la verdad. Ah. Pobre. Claro. No se le paraba. No. Sí se le paraba. La tenía... ...enorme. Buah. ¿Para qué me preguntaste si no querías saber? Bueno, no hacía falta tanto detalle, ¿no? Mozo, ¿me traes la cuenta? ¿Me estás jodiendo? ¿Ahora te vas a enojar? No me enojo, no me enojo. Pero no tengo ganas de quedarme acá hablando del tamaño de la pija de tus exnovios, ¿sabés? No sé por qué me dijiste que no te ibas a poner celoso. No estoy celoso, Alejandra. No estoy celoso. No me entusiasma la idea de quedarme en un restaurante hablando de la gran pija de tu amiguito, ¿sabés? Pero terminala con eso. No sé por qué te vas a sentir amenazado por eso. Si tu tamaño también está muy bien. Es normal. Tenés un tamaño estándar. ¿Estándar? ¿Con eso me querés hacerse de mi mejor estándar? Poner un hombre también. Mi pequeño Pony, ¿te parece? No, evidentemente lo que vos necesitas es una gran pija y ese es todo nuestro problema. ¿Vos realmente pensás que ese es todo nuestro problema? ¿Sabés cuál es nuestro problema? Que vos estás casado. Que tenés una vida perfecta. Que tenés tu mujer, tu departamento, tu auto, tu trabajo. Que dentro de poco también vas a tener a tus hijos perfectos. Que aparte me tenés a mí para que te cojas cuando vos querés. Para hacer todo lo que no haces con tu mujer. Y que yo no tengo nada. No tengo hijos. No tengo novio. Tengo un trabajo de mierda. Apenas puedo pagar mi departamento. Y cuanto más tiempo paso con vos, más lejos veo la idea de tener una familia algún día. Qué equivocada que estás. ¿De verdad te parece que yo tengo una vida perfecta? Yo estoy preso de la vida que tengo. Preso, ¿me entendés? Lo tengo mi viejo que me come la cabeza todo el tiempo. Tengo un trabajo al que odio. Y sobre todo me casé con una mujer a la que no quiero. ¿Eso te parece a vos una vida perfecta? ¿Para qué estás con tu mujer vos? No, de verdad te lo digo. Me da pena. O sea, pobre piba. Yo por lo menos sé el sobrete que sos. Ella sabe.